¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal Yadira Vlogs y Decoraciones. El día de hoy, chicas, quiero compartir con todas ustedes este house de compras de otoño 2023, donde les estaré mostrando las decoraciones que estuve comprando en la tienda china y también un pedido que hice por el Shein. Ya eso será lo último del video, la parte final. Y también mis amores, quiero decirles que no sé cómo va a salir este video, ya que he intentado grabar varias veces porque hay música. Ya que hoy domingo se celebra en mi país el Día del Padre y he tenido varios inconvenientes para grabar este video. No sé cómo vaya a salir, así que si escuchan alguna musiquita por ahí, es porque me costará ponerle música por si se escucha algo. Y nada mis amores, vamos a darle inicio a este video, a este haul de compras. Espero que les guste, que ustedes puedan suscribirse, regalarme un like y dejarme ahí abajo en los comentarios cuál fue la parte favorita de esta compra. Y lo primero que les voy a estar mostrando es esta lámpara que estuve comprando. No la compré yo, fue un regalo que me hizo mi esposo y yo la quería más grande para la sala. Y por el momento estaré utilizando esa, es así, son dos, es así. Y por el momento estaré utilizando esa, hasta que después llegue la indicada. Y también chicas, también compré esta, que esta sería para el área del café. Esta me estuvo costando 570 pesos y miren qué bonita, muy linda. Esta la voy a utilizar en una esquinita de mi área del café. Ahora chicas, vamos a iniciar con las flores. Miren, compré esta. Miren qué bella están esas flores. A mí me encantaron. Solamente habían de este color en una tienda china en la Duarte. La tienda está frente a frente a importadora 3.69. Por si alguna está interesada y quiera pasar por allá. Después me daré la vuelta a ver si hay blanca o de otro color porque solamente había de esta. Y miren qué bonita. A 100 pesos. Y aquí hay cuatro. También chicas, compré esta. Esta me costaron 150 pesos. Esta chiquita así, pequeñita, que sirve para el área del café, para cualquier esquinita. A mí me gustó. La gran mayoría de esta compra no la hice todo el mismo día, ya que son compras acumuladas. De las que uno va comprando cuando uno hace recorrido, que le gusta cualquier cosita. Y lo va guardando para la temporada que sigue. Y así sucesivamente. También le quiero mostrar esta. Esta yo no la compré, pero nunca la he utilizado. La tenía guardada. Incluso están hasta así. Esta yo no la compré, nunca la he utilizado. Y son así. Y se la quería mostrar. Ya que estaré usando el color naranja, el color tradicional, que como yo siempre le digo, ese color nunca pasa de moda. Y le estaré dando un toquecito, no sé si de azul, pero vamos a ver. También estuve comprando esta. Miren qué bella. De estas son cinco, pero no recuerdo el precio. Y esta yo la compré hace mucho en Supla, en la tienda, que yo siempre voy a hacerle recorrido. Pero de esta no recuerdo bien el precio. Y son así. De estas son cinco. Le mostré cuatro. Aquí está la otra, que son cinco. Y también estuve comprando esta. Estas son así. Estas son así. Estas hojas. Y son así. De estas son cuatro. Dos blancas. Y la dos de este color así, otoñal. También estuve comprando esta. Compré esta. De estas son cuatro. Estas son muy, muy bonitas. Quería comprar de esta, de otros colores, pero no habían. Solamente habían así y rosada. Y como no voy a utilizar el rosado, pues no la compré. Esta cuesta un ciento veinticinco pesos. Y miren qué bonita son esta. Y también, chicas, estuve comprando esta corona. Miren. Que yo les mostré un recorrido que hice por una tienda china, por Supla. Y esta me costó dos cincuenta y cinco. Miren qué bonita está esta corona. Que uno la puede adornar como uno desee. Y también, chicas, compré estos dos velones. Este me costó trescientos cinco pesos. Y este dos noventa. Eso yo lo estuve comprando en... En Garrido de la Duarte. En Garrido de la Duarte yo compré esos dos velones. Y tiene un olor bien rico. Y también, mis amores, estuve comprando esta dos tablitas para utilizarla en la cocina. Esta me estuvo costando cien pesos. Estaba en oferta. Y esta ciento ochenta. Quiero pintar la de blanco. O no sé si la dejé así. Déjenme ahí abajo en los comentarios cómo ustedes creen que se va a ver mejor. Estas dos tablitas. Sí. Vamos a incluirla en la decoración. Y también, chicas, estuve comprando en... En tienda La Bomba. Esta bombonera. Miren qué bonita. Esta la compré en tienda La Bomba. Muy bonita y muy económica. Lo que me estuvo costando fue ciento quince pesos. Muy bonita y económica. Donde le podemos dar mucho uso en cualquier decoración. Y también, junto con los pelones, estuve comprando en Garrido de la Duarte. Esta toallita. Miren qué bella. Es la primera que veo con calabaza. Hay muchas así, en ese color azul. Es un azulito claro, muy bonito. No hay blanca, no hay demás colores. Solamente azul. Está muy bonita. Es la primera vez que veo una toallita con calabaza aquí en mi plaza. Así que, si alguna está interesada, hay muchas de este color. No hay demás colores. De esta compré una. Y también, chicas, en Garrido, estuve comprando esta base. Miren qué bonita. Para incluirla ahora en mi decoración. Y me estuvo costando ciento cincuenta pesos. Miren qué bonita. Y, en mi casita, que está en la Duarte, tienda en mi casita, compré esta hoja. Pero, ya hace un buen tiempo que me la compré. Y, la iba acumulando ahí, junto con las demás decoraciones. Miren qué bonita esta hoja. Ya que le podemos dar muy buen uso en cualquier parte de la decoración que uno la quiera incluir. Y, si me abajo así, chicas, es porque tengo todas las decoraciones aquí en este lado. Y, para mi área del café, estuve comprando estos envases. De esto, compré dos. Para mi área del café. Viene así. Trae su cucharita. Y, eso, yo lo estuve comprando en tienda La Bomba. En ciento veinticinco pesos, chicas. Estuve aprovechando muchos especiales que tienen la tienda. Y, yo iba comprando y acumulando hasta que ya tengo lo suficiente para iniciar con mi decoración. Y, eso, costó ciento veinticinco pesos. Y, de eso, compré dos. Y, por aquí, tengo esto. Compré esta cafetera también en tienda La Bomba. Y, me estuvo costando ciento cincuenta pesos. Allá hay muchas cafeteras de diferentes formas. Todas blancas para las que les gustan ese tipo de decoración. Así, con todo blanco. A mí me encantó esta. Y, miren qué bonita. Esa está preciosa. Muy bonita está esta. Y, también, chicas. Ya uso, ustedes lo han visto en varios recorridos. De estas, yo compré tres. Tengo mi taza de calabaza. Miren qué belleza. De estas, yo estuve comprando tres tazas. Y, también, mis amores. Ah, les voy a mostrar esto. Que, estas son unas toallitas que yo mandé a bordar. Ya hacen como veinte, como veinte días, casi un mes. La mandé a bordar. Que son dos. Y, tengo la otra. Y, son así. Muy bonita. Porque, como yo estaba buscando en varias tiendas y no encontraba. Hasta que vi con esta toallita, engarrido. Pero, ya yo tenía esta. Y, estas son así. Miren qué bonito quedó el bordado. Yo lo quería más grande. Pero, él no sé por qué el chico la hizo así, pequeñita. Pero, a mí me gustó. Junto a esa, estuve mandando a bordar, también, este forro de cojín que yo tenía. Quería la calabaza más grande. Pero, así fue que el chico pudo hacérmela. Miren qué bonito está. Y, por el forro del cojín y las dos toallitas, yo estuve pagando cuatrocientos pesos. Que, se lo voy a dejar por aquí, cuánto es en un dólar. Para que las chicas de otros países sepan de qué cantidad de dinero yo estoy haciendo. También, mis amores, quiero mostrarles lo que estuve comprando por Chen. También, un pedido de un regalo que me hicieron. Y, yo estuve eligiendo lo que yo quería. Y, lo primero que es, este gnomo. Miren qué belleza. Miren, muy lindo. Y, miren con su calabacita. De este, estuve pidiendo dos. Miren qué bello. Muy bonito. De este, estuve pidiendo dos. Bien. Y, está muy económico. A mí me encanta. Y, también, chicas. Estuve pidiendo esta etiqueta. Para yo poder colocarle a mis envases. Y, aquí yo le pongo el nombre. Cuando yo vaya a hacer mi decoración del área del café, yo le voy a mostrar para yo utilizar uno para el café y otro para el azúcar. Me pareció muy práctico esto. Vamos a ver si funciona bien el pegamento. También, estuve eligiendo esta cucharita para mi área del café. Este, son seis y vienen así. Vienen así. Y, son seis cucharitas. A mí me gustaron mucho, ya que la puedo incluir en cualquier decoración. Y, también, chicas, estuve eligiendo esta guinalda. Y, hace mucho que yo quería una. Hace mucho que quería una para mi decoración. Y, aquí la tengo. Vamos a incluir nuevas decoraciones en la casa. Si Dios lo permite. También, estuve comprando esta pequeñita. Miren esta. Esa es pequeña. Para colocarla en cualquier esquinita, cualquier ladita. Y, que se pueda ver muy bonita. Y, es así. Me encanta por el corazón que tiene. Ay, gracias. También, chicas, estuve eligiendo estos porros de cojines. Miren. De esto elegí dos. Así mismo, de ese color. Ya que quiero dar como un toquecito así de ese azulito. Pero, vamos a ver. No estoy muy segura. Y, son azul. Miren qué precioso. Y, muy económico, chicas. Económico. O sea, cuando en la... Fecha que yo lo compré estaba bien económico. No sé ahora. De esos son dos. Y... Y, de este también. De ese son dos. Miren qué bello está ese. Miren qué hermoso. Precioso. A mí me encantó esto. Muy, muy bonito. Y, también, chicas. Ya lo último para terminar. Así que, si llegaste hasta esta parte, no olvides suscribirte, regalarme un like, comentar y compartir este video con amigos y familiares para que puedan llegar más personas a esta linda comunidad. Ya les muestro lo último para terminar con este video. Y, a mí me encantó esto, chicas. Porque son mis primeras calabazas. Miren qué bellas. Son siete. Son siete. Vienen en diferente tamaño. Y, están muy económicas. Esta estuvo costando 10 dólares. 10 dólares fue lo que estuvo costando. Y, miren, como pueden ver, son siete. Y vienen en diferente tamaño. Y esta es la más grande. A mí me encantó donde le voy a dar mucho uso. Y, ya más adelante, también se le puede cambiar esta pintura y se le puede dar otra forma, otro estilo de color donde se pueda ver un poquito más bonita. A mí me encantó porque esta vienen siendo mis primeras calabazas, aparte de las que ya yo he hecho en el que estuve decorando y también las que tenía de yeso. Pero, a mí me encantaron esas calabazas. Así que, mis amores, ya con esta llegamos al final. No olviden ver este video hasta el final para que no te pierdas ninguna de estas compras que estuve realizando. Y, para que también pueda ver qué me estuvieron regalando. Así que, chicas y chicos, nos vemos en un próximo video. Bye. Pero, no se olviden suscribirse y regalarme un like. Bye.